Hola, buenas tardes. Estamos en videos en tiempos de cuarentena y vamos a hablar acerca de la planificación en los distintos niveles de la educación básica. La planificación en estos momentos donde estamos en una temporada donde no podemos estar de manera presencial en las escuelas es muy importante porque tenemos que realizar varias actividades para poder dar continuidad a los aprendizajes. Actualmente hay muchas dudas, muchas situaciones que nos generan desconfianza, incertidumbre porque no sabemos muchas veces cómo llegar a impactar en los aprendizajes con los niños. Por eso es importante que para empezar tengamos muy claro que los papás son ahorita en esos momentos la principal ayuda que podemos tener para poder impactar con los niños. Siendo así tenemos que ser muy cuidadosos en cómo llegamos hacia ellos. No tenemos que hacerles creer que ellos se van a convertir en los maestros de nuestros alumnos, sino que son los padres el principal apoyo para que puedan dar continuidad a los aprendizajes. Por eso es momento de planear tenemos que diseñar las estrategias que se van a implementar. Por ejemplo, en cada uno de los niveles tienen diferentes estrategias de educación a distancia, de videoconferencias, de clases en línea y al momento de planear, de hacer la planeación o el plan de trabajo, esto tiene que estar marcado dentro de él. Se tiene que describir de qué manera se va a impactar con los niños. Por ejemplo, en educación preescolar, delimitar el espacio o el momento en el que se va a trabajar la activación física o el saludo y mostrar distintas estrategias para que los papás lo puedan hacer con los niños. Por ejemplo, poner un video, cantar una canción, elegir una canción de manera aleatoria y bailarla o hacer un saludo, inventar un saludo. Entonces, ya una vez que se tenga eso descrito, se empieza con la clase. En educación preescolar es un poco más complejo, siendo que no hay como contenidos específicos. Entonces, al momento de interactuar con los niños o con los padres hay que ser muy claros en lo que se quiere lograr, teniendo siempre en mente que hay que impactar sobre todo en pensamiento matemático y en lenguaje y comunicación. En primaria y en secundaria, ya que hay contenidos específicos, pues se tiene que especificar qué es lo que se va a trabajar para que los papás apoyen de esa manera. Una vez que ya se tiene la clase, por ejemplo, en la educación preescolar y en general en todas, no es posible que los niños estén frente a la computadora el tiempo de una jornada regular. Por lo mismo, es importante que se delimite el tiempo de la clase en línea y después se denle unas sugerencias de actividades en casa. Sugerencias sencillas y reitero, hay que ser muy consistente con los papás en hacerles notar que ellos nos están apoyando y nosotros a ellos. No es una situación en donde ellos se estén convirtiendo en los maestros de nuestros alumnos, sino que nos están ayudando a que los alumnos que son sus hijos puedan continuar con los aprendizajes. Otra de las certidumbres es que los niños no van a hacer las actividades porque no todos los papás están dispuestos a realizarlas. Pero de nuestro papel docente tenemos que especificar y tener muy claro, incluso dentro del plan de trabajo, cuál es nuestra intervención para con ellos y de esa manera apoyarnos todos. El trabajar en casa para los maestros nos significa una constante dinámica de estar pendiente de las situaciones con los alumnos en casa. Es muy difícil trabajar desde casa siendo maestro porque no nos consta que los alumnos lo estén realizando o que todos los padres estén dispuestos a hacerlo. Pero se puede. Se puede si tenemos la disposición, si tenemos el interés por seguir impactando en los aprendizajes de nuestros alumnos. Y al final constituirnos como un equipo entre todos, entre escuelas, entre grados, entre compañeros y poder brindar estas sugerencias en donde podamos ofrecerles a los niños la continuidad de sus aprendizajes aún a la distancia.